¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos a lo que ha pasado porque Javier Vázquez ha aprovechado todo lo que está pasando con el tema de Mañaneros para intentar atizar al programa y de paso también a Pepa Jiménez, que no la puede ver. Recuerda que Pepa Jiménez les ganó un juicio por tratarla súper mal en Salma y por decir barbaridades de ella y ahora ha aprovechado para meterse con ella diciendo que es una antigua, ¿no? Sobre todo porque Pepa ha remetido contra la boda y esa pantoja diciendo la verdad, diciendo que fue un paripé, que había todo menos boda, porque la boda había sido realizada dos días antes y que lo que era allí era un evento para hacerse fotos para una revista, ¿no? Que no había ni gente que les casara ni había nada, era un paripé. Claro, Jorge Javier dice que eso es muy antiguo, que no se puede decir eso, que la televisión pública no te representa. Normal que no te represente porque es una televisión pública con valores, con respeto y sobre todo con libertad de opinión, ¿vale? Por cierto, decir que se siguen diciendo muchas difamaciones sobre lo que pasó ayer, siguen diciendo auténticas barbaridades como que se había enseñado el cuerpo entero, como que se va a despedir a todo el personal, unas barbaridades, unas tonterías gigantescas que son todas totalmente inventadas. Repetirlo de ayer, los chavales que grabaron todo y el reportero sobre todo que estaba allí, ahora mismo está destrozado. Me decían que igual se tomaba unos días para un poco ubicarse, pero esto de los despidos, todo esto que se está diciendo, lo único que es verdad es lo que comentamos, de que intentan haber un poco la responsabilidad de quién hizo todo lo que pasó y van a por el director. Es la única persona que van a por ella, a por el director. Ni por el realizador, ni por el reportero, ni por el cámara, por más que diga. Además, el reportero ha sido aplaudido por el tratamiento del tema de Daniel Sancho y ha aplaudido incluso por la familia de Buenarrieta. O sea, un poco de respeto. Comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse. Gracias de corazón por estar ahí y nos vemos.